Hola a todos, mi nombre es Antigliana Castillo Barra, soy estudiante del Centro Educativo Rural Aventa, CEDES San Vidal. Mi lema es con amor, después de compasión y educación lo podemos lograr. Otra, un último y propuesta, es decir, al Deportivo en las diferentes sedes. El año pasado lo realizamos, este año lo podemos realizar, pero con otras sedes. Hola a todos, mi nombre es Bresmero Nebro Acano, mi lema es con amor y educación al Centro Educativo. Mi primera propuesta, formar proyectos de convivencia escolar, o sea, velar porque hay una buena formación entre los compañeros para que no hagan problemas ni conflictos. De esta manera los jóvenes dan a conocer sus propuestas por medio de videos y encuentros, ya que en la ruralidad las sedes educativas no son en un solo lugar. Entonces se buscan mecanismos para que todos los estudiantes conozcan quién puede o no ser un buen líder para ellos. La norma dice que los candidatos deben de ser del último grado que ofrece la institución. En el caso nuestro sería el grado octavo, porque es el último que podemos nosotros certificar. Se hace la motivación con los estudiantes y se escogen los candidatos para iniciar el proceso. Ellos en sus escuelas empiezan a elaborar sus propuestas y ya después de que la elaboren, hacemos la postulación con un acta que ellos entregan. En nuestra institución tenemos dos partes en el proceso. Se elige un personero, que es el personero para todas las sedes educativas. Y a nivel de los modelos educativos flexibles que tenemos, escuela nueva y postprimaria, se elige un presidente en cada una de las sedes. El proceso se inicia desde una campaña electoral, donde ellos exponen sus propuestas. Generalmente se hace en duración de un mes. Es el juez de paz, el personero y el presidente estudiantil, porque ellos van a mantener la paz y van a hacer la escuela un lugar mejor. La principal tarea de los líderes estudiantiles es la de representar y velar por los intereses de toda la comunidad educativa. No solamente propender por los derechos, sino también por los deberes de los estudiantes. Después de elegido, cada vez nos encontramos a revisar su plan de gestión en que está, qué fue lo que se garantizó y cómo vamos a ir de acuerdo con el marco normativo a ir cumpliendo poco a poco. Y los candidatos que no quedan elegidos, la intención es que comiencen a entender que de sus perspectivas también hay propuestas interesantes y que hagamos un trabajo integrado que posibilite no solamente el ejercicio de la ciudadanía, sino que vean que esos modelos que estamos teniendo hoy por hoy, de lo que es la política, empecemos a verla tal cual es. Es necesario entender la democracia como un mecanismo que permite acercarse a un ejercicio de prepolítica en el escenario escolar, en donde se pueden formar líderes con un alto sentido crítico y de pertenencia hacia la comunidad que representan.